No me iba a ir a Cuernavaga porque por ahí estoy, pero me tuve que quedar. Desgraciadamente la noticia me partió y dices, yo estoy con mi Juanga. No hay Juá, 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 no hay Juá. No, no hay Juá, no hay Juá. Por Poster, porque lo tenía pegado en mi ropero. Él donde quiera se daba a conocer, llevaba bailables, llevaba el escudo atrás en su traje. Por él nos dio mucha alegría, como nos hizo llorar mucho, es amor eterno, me gusta mucho. A festejar la vida de Juan Gabriel, a festejar todo lo que nos dejó Juan Gabriel, a festejar, el que noten, el que vean, el que sientan que Juan Gabriel va a vivir mucho más. Tenía muchas ganas de ir a verlo. Lo vi, lo vi, lo vi muchas veces, gracias a Dios. Pero ahorita quería ver con ese espectáculo que nunca había visto aquí, en Bellas Artes, con los grandes músicos, con trompetas, con violines, con bailarines y con su arte. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy no tengo que ir. De un amor tan bonito, donde todo es diferente, donde siempre es dependente, bailarán toda la noche ahí.